Gladys Jiménez Ariad, ministra de Niñez y Adolescencia y presidenta ejecutiva del PANI, hizo un llamado a los padres de familia para que en el ejercicio de su autoridad parental acaten los lineamientos que emite tanto el Ministerio de Educación Pública como el Ministerio de Salud. Por ello, se garantice una apertura al curso electivo 2022 que promueva el derecho a la educación en igualdad de oportunidades, así como se potencien otros derechos como la salud, la alimentación, el deporte y la protección integral. Recuerda a los padres y madres de familia que hacen un llamado para acoger los lineamientos que emite tanto el Ministerio de Educación Pública como el Ministerio de Salud para que los niños, niñas y adolescentes puedan regresar en este curso electivo 2022 a la presencialidad. Hemos insistido desde el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, en que está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las otras instituciones, que nos corresponde como Estado, como sociedad, garantizar el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. Uno de esos derechos es el de la educación y la presencialidad va a permitir atender no solo el rezago educativo que se ha acumulado durante los últimos años, sino también reducir el impacto que tiene la brecha digital en algunos niños y niñas que todavía hoy no tienen la conectividad. La jerarca indicó que la importancia continúa con la aplicación de vacunas contra COVID-19 a los adolescentes y que cuando esté disponible para los menores de 12 años se pueda realizar la jornada con la misma coordinación. Por eso nos parece sumamente importante que se regrese a clases de manera presencial, que se continúe también con los lineamientos de salud. En cuanto al esquema de vacunas, como decía Don Steven, ya más del 88% de los adolescentes mayores de 12 años tienen la vacunación de la primera dosis y más del 71% la vacunación con la segunda dosis. Por eso también hacemos un llamado a los padres y madres de familia para garantizar la vacunación de los adolescentes y esperamos que cuando ya se anuncie la vacunación de las personas menores de 5 años a 11 años haya el mismo llamado y el mismo acompañamiento que han hecho los padres y madres en el ejercicio de la autoridad parental. Jiménez manifestó que la presencia de los estudiantes en las aulas es vital para evitar más rezago. En este ejercicio de la autoridad parental están los atributos de la guarda, de la crianza y de la educación. Y en ese sentido, el apoyo en conjunto, el trabajo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Acaba Costalicense, el PANI, estamos todos abocados como sociedad para cerrar la brecha educativa, para atender el rezago que se pudo haber acumulado durante estos tiempos tiempos en que tuvimos que acudir a la modalidad híbrida y sobre todo acompañar al Ministerio de Educación en este plan de integración y de recuperación que están iniciando y que a partir del día de hoy, con la resolución, con los llamamientos que se emiten, se hace este llamado a los padres y madres de familia y en general a toda la sociedad para que trabajemos de manera conjunta y articulada garantizando uno de los derechos fundamentales que es el de la educación. El curso lectivo 2022 arrancará el 17 de febrero con presencialidad al 100%.